Un ataque que culminó en Apodaca dejó como saldo dos jóvenes muertos y uno más en estado delicado luego de que un comando armado presuntamente agredió a los hombres quienes convivían en la colonia Fernando Amilpa en Escobedo y huyeron hasta un domicilio en balcones del norte. Según las primeras investigaciones, la venta de drogas es el móvil del ataque luego de que trascendiera que los agresores huyeron con dirección a la carretera Santa Rosa donde se ocultaron al ingresar a una brecha para posteriormente dejar abandonado el vehículo usado en la balacera.